¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Geometry Dash Así es, Geometry Dash 2.1 Un año o más, año y medio más o menos esperando esta nueva actualización Y todos esperábamos por lo menos tres niveles, cuatro niveles, un nivel demoniaco Que yo ni siquiera juego los demoniacos, carajo, pero el caso es que uno Un pinche nivel nos regalaron después de esperar año y medio Y el nivel se llama Finger Dash Estos niveles de Geometry Dash son cinco Cinco caritas que representan los niveles, aparte del demoniaco, es decir, son seis Pero principalmente son cinco Y este Finger Dash es la dificultad número cinco Solo espero que no llegue a jugar dos horas como pasó en un nivel pasado Dos horas con treinta minutos hablando, haciéndole idiota, por eso la garganta ya no la aguanto Los Pussies los juegan en modo práctica Los machos los juegan en modo normal de un solo Y como yo soy un crack, pues no es de menos que lo juegue en modo normal desde el inicio Finger Dash Aquí Vamos Vamos a ver, perfecto, perfecto Oh Dios mío, esto Oh, vamos a ver Oh, qué pasó ahí No sé qué pasó Vamos a ver, me tiro A ver Oh, a ver Capaz tengo que tocar click y no lo he hecho Oh, oh Dios Fernan, ¿qué crees? Eres estúpido, Fernan ¿Qué? Esto es nuevo, esto es nuevo Este es el problema cuando, cuando acabas de empezar a jugar un nivel que jamás en tu vida la habías jugado Porque ahí, no sé por qué carajos perdí Tengo que Oh Tengo que mantener el click presionado Perfecto, perfecto Vamos a ver No puede ser Quiero disfrutar este juego al 100% Pero siento que la tos me va a regresar Oh, bien, 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 bien Aquí No sé qué pasó Creo que el problema fue que le di click y tenía que dejarme caer de modo inverso No sé qué estoy diciendo, pero ustedes me entienden Pero Oh, eso me gusta Boom Me imagino que la canción después se va a poner más emocionante El problema es que como yo hablo estupideces muchas veces no escucho la canción Y eso me frustra A ver, esta parte es bastante fácil No sé si la habrán puesto como para que sea más Oh, se dan cuenta que cada vez que avanzo un poquito me muero Porque desconozco el mundo Perfecto, saltamos, saltamos nuevamente Y esto es lo fácil Perfecto Esta parte es bastante fácil No me preocupa para nada Y acabamos de empezar el mundo Y yo ya estoy diciendo que la Que no les digo Simplemente avanzo como dos pasos después de que me morí la anterior ¿Ves? Y vuelvo a morir ¿Cuál es el pedo aquí? Oye, si tuviera mis audífonos ahorita me volviera loco Pero no me quiero poner los audífonos Porque si no me cuesta más escuchar mi voz castrosa O sea, me caga mi voz Oh, mira Estoy pensando a creer que esa parte en la que acabo de morir recientemente La había estado ganando pero de manera inadecuada Quiero intentar otra cosa y espero yo que lo pueda ganar también así Y creo que era la manera correcta de ganarlo Vamos a ver Oh, por Dios Y yo como lo ganaba O sea, ¿se puede ganar? Oye, ahora que no ¿Por qué tantos fails? Perfecto, aquí la vamos Perfecto, hermoso Yo no sé cuál es la manera correcta de hacerlo Pero yo lo hago de esa manera y me sale bien Así que lo vamos a hacer así Y ahora en adelante Perfecto, aquí vamos donde morí Ahí está Uy, aquí no entiendo qué está pasando Pero lo estoy haciendo Bueno, esta parte es automática Por lo que ¿Qué pasó aquí? Es el nuevo vehículo de la versión 2.1 Y era una especie de araña No sé cómo llamarlo Es que está loca A ver Perfecto, ya me callo Porque no sé qué estoy diciendo Acabo de entender O sea, que esta cosa es como la bolita aquella Que invertías la gravedad cuando tú querías Solo que mucho más rápido A ver, lo que quería decir anteriormente Es que hay mucha gente que se clava En cuanto si eres fan o no eres fan de un juego Como por ejemplo cuando salió Pokémon Go Yo recuerdo que yo subí Pokémon Go Y mucha gente me empezó a decir que ¿Qué me pasaba? Que yo jamás en mi puta vida había subido Pokémon Go ¿Por qué lo empezaba a subir ahora? O sea, que lo hacía simplemente por la moda Y que no sé qué madres más Amigo, diviértete Juega el juego y ya está ¿Por qué tienes que ponerte a hablar tantas pendejadas? ¡Oh! ¿Cómo lo hice todo? ¡Dios mío! ¡No juego! ¿Qué me has hecho? A ver, la canción me gusta mucho Pero siento que podría ser más emocionante Más frenética Pero no quiero decir nada Porque si no me desconcentro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a perfecto ¡Yo le di click! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo le di... que te pasa yo le vi aplausos aplausos para el imbécil esto es lo que pasa cuando te haces youtuber y te quieres hacer el chistosito pues mira acabo de quebrar el vaso con el que estaba tomando agua justo en el momento que me acababa de terminar el agua uff dios mio aplausos aplausos para el imbécil que se acaba de cortar el dedo oh no se si se ay no se si se ay esta aplausos para el imbécil aplausos bien aqui esta la curita vamos yo se que puedo lograrlo la araña aqui me callo porque si no oh oh no es que la nave se me olvida fernand grabate esto después de la puta araña va la puta nave vamos 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 que si vamos que lo podemos lograr opa opa gama style oh 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 no puedo perder, que no se ni que estoy hablando se lo juro que la mitad de lo que digo cuando estoy jugando yo en el Tridar, no se lo que digo, o sea, no lo recuerdo hasta que lo veo después de editar ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí perdí, aquí perdí! ¡Ahora que... ¡Oh! 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 Nivel completado 98 intentos, 3905 saltos en 1 hora 19 minutos y 23 segundos con una fucking moneda, así que yo me despido espero como siempre que el video les haya gustado y me alegra saber que cuando me lo propongo sigue estando el crack ahí cuando lo llamo así que nada, espero que el video les haya gustado ya sabes que si te gusto, si te reiste, si te entretuvo o por cualquier x o y motivo llegaste hasta el final del video regálame tu pulgar arriba que eso me ayuda muchísimo yo me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!